La compañía Ford, de los callos Ford, la compañía de la pasta de dientes, Colinos, Colgate. ¿Usted sabía que a esas compañías le están dando a Dios el 50% de sus ganancias? No le dan el 10%, le dan el 50%. Hay muchas personas que no son cristianos y le dan bendiciones a la casa de Dios. Y usted sabe que hay testimonio y Dios a ellos los bendice. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted no crea, Dios mira. Dios tiene buenos ojos y Él mira. Aleluya. No permita que una bendición nadie se la anule. Usted se siente de dar, como yo le digo, mire, si usted siente de darle a Dios, denle. Si usted no siente, no le den. Porque lo que usted le dé a Dios sin sentirlo, Dios no lo mira. ¿Cuánto dice la amén? Lo que Dios mira es cuando usted bendice a Él con corazón sincero, con corazón presto. Aleluya. Así que póngase sobre sus pies. Yo quiero que tomen ese sobre en su mando. Aleluya. Y no importando lo que usted haya puesto allí, es para la obra de Dios. Yo quiero orar por ti. Y voy a pedir que Dios mire esa ofrenda. Gloria a Dios. Y que conforme a lo que tú has decidido en tu corazón, pues, dice la Biblia, y Él nos dé conforme a sus riquezas. En gloria. O sea, Él tiene sus riquezas, pero Dios te va a bendecir. Hazlo con fe. No lo hagas por necesidad, sino hágalo con gozo. Aleluya. Con presto gozo. A Dios. Eterno Dios y buen Padre, Señor, yo vengo delante de ti en esta preciosa tarde. Señor, este es un culto especial. Lo llamamos especial porque nos da la oportunidad de poder, Señor, dar para el propósito de esa casa. Dios mío, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Te pido, Señor, que tú observes, Señor, en esta tarde nuestra oración. Y observe nuestra limosna. Porque aunque suene así, la Biblia lo dice así. Porque todo lo que nosotros podamos darte en este mundo son limosnas. Comparado a las ofrendas que tú nos das a nosotros. Dios mío, yo te pido que si en esta tarde, Dios, hay alguna persona que aún no estuviera convencida, Señor amado, de esta bendición, de este momento, Padre, oportuno para bendecirte. Yo te pido, revelate, Señor, a su vida. Dale a conocer el secreto, Señor amado, de la verdadera abundancia. Como dice tu palabra, que es mejor dar que recibir. Dios, aquí hay un pueblo, Padre, que hemos venido y queremos bendecirte. Hay un pueblo que ha venido dispuesto a bendecirte. Padre, yo te pido que bendiga, Señor, a cada uno de ellos. Y te pido, Señor, que en cualquier área de su vida, donde esté la necesidad. Tú has prometido bendecirte conforme a tus riquezas, que son gloriosas. Y tu palabra nos dice, y el mismo Dios de paz, os santifique por completo. ¡Aleluya! Y si tú lo bendices con santidad por completo, dice tu palabra, que no tendrán falta de ningún bien aquello que confía en Dios. Por lo cual traemos ofrendas delante de ti en este día, y están en nuestras manos. Esto es lo que hemos separado para ti, Señor. Y como dice el libro de crónica, lo recibido de tu mano, es lo que nosotros te damos. Padre, por lo cual yo bendigo, santifico, bendigo con buena bendición de los cielos. A cada uno de mis amados, Padre, que trae esta ofrenda de corazón a tu presencia. Y por lo cual tu palabra dice, yo reprenderé al devorador por vuestra mano, al saldón, al devorador, que son demonios que consumen la salud y la economía. Padre, repréndelos en esta tarde en el nombre de Jesucristo. Y que todo saco que estaba roto, sea reparado en esta noche. Sea reparado por completo. Para que todo lo que se ponga en ese saco, no se pierda. Así le dijiste al profetajero. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Bendigo sus almas. Bendigo su espíritu. Bendigo su intención, Padre. Porque allí es donde tu palabra dice que tú miras hasta la intención de nuestros pensamientos. Padre, y que esa intención se transformó en pensamiento, el pensamiento en palabra. Y hoy, esa palabra viene traducida en una acción, en una ofrenda para darte, para honrarte, para bendecirte. Dios, bendice a tu pueblo. Yo los bendigo. Y los bendigo no con cualquier bendición, sino con la bendición del Padre. La bendición del Hijo. Y la bendición poderosa del Espíritu Santo. Por lo cual yo declaro que sobre ellos cae el manto de gloria, de misericordia. El manto de bondad, el manto de prosperidad, Señor amado. ¡Aleluya! Y que lo que toque en sus manos será bendecido. Y donde quiera que caminen y vayan su planta en sus pies será prosperado. Padre, tomando la bendición de Abraham, nuestro Padre en la fe. Que dice, Señor, y te he puesto para que seas bendición. Padre, yo declaro que cada uno de nosotros somos bendición en este planeta. Somos bendición en esta nación. Somos bendición en este país. Somos bendición en nuestros hogares. Somos bendición en el trabajo donde trabajamos. Somos bendición en el colegio donde estudiamos. Somos bendición, Padre, en la iglesia donde estamos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y la iglesia del Señor dice. ¡Amén! La iglesia de Dios dice. ¡Amén! Dale un aplauso a Dios con gozo si tú lo has recibido. En el nombre poderoso de Jesús. Y yo voy a pedir, gloria a Dios, aleluya, que pase. Aleluya nuestra. Usted pase y póngalo aquí al frente, amado hermano. Gloria a Dios.